bueno gente nosotros seguimos explorando acá la ciudad de canela qué bonito pero canela muy fuerte muy fuerte muy fuerte la canela entonces ¿no es eso? que chivo no es eso mira que chivo es ahí la iglesia sí qué bonito vamos a salir ya vamos a tomar una foto ¿de dónde? ¿por qué? qué bonito la verdad está muy hermoso y se encuentran personas de diferentes países porque yo sí he visto así bastante extranjera así que yo he quedado fascinado la verdad de Guatemala Secretaria Estas son ciudades allá le gusta muchísimo está bonito son ciudades bien modernas son mucho bastante diferente como las ciudades allá como la antigüedad pero a la vez es moderno que hay música música bueno pues gente seguimos aquí en la ciudad de Callalap esta bien bonita nosotros es la primera vez que venimos aquí y pues un gusto poder visitarte de su país es hermoso, hermoso, hermoso vamos en Cantabos de Guatemala es hermoso, hermoso país y la verdad todos los chupines les podían comentar ahí porque la verdad este lugar es súper bello hermoso y la verdad dice que bonito o sea lo bonito es lo bonito porque cada país tiene su lugar distinto diferente en cualquier forma sí, porque nuestro El Salvador es hermoso sí, nuestro Salvador no lo dejamos atrás también es hermoso y también es hermoso y próximamente primero Dios y Dios nos va a cumplir nos vamos para México imagínense Nereika Jessica México México ojalá que es así dicho así como andamos aquí pues podamos ir a México la verdad la verdad la verdad que sí necesitábamos ir a México necesitábamos ir a comer los tacos la pibia hey picho incluso ay le voy a decir algo incluso la gente la gente de Guatemala es bella bella nos regalaban un tamalito ay sí vieron que linda nos encontramos chela chela así que saluditos para todos nos sentamos nos sentamos en la misma mesa y nos dice ella quieren comer los los tamalitos de arroz de chela ajá pero como es como digo ella los tamalitos no los tamalitos no los tamalitos no los los sentaditos los tapaditos pero pero son como tamalitos y los hacen de arroz con pollo pero y uvas y uvitas así como el albierja la verdad o sea entre dulcito y salado pero pero delicioso a mí me gustó pero la verdad este digo yo siempre hay personas que que te ponen tu camino buenas porque la verdad esa gente hubieran visto esas muchachas señoras hermanas porque eran tres hermanas nos sentamos y sacaron los tamalitos con gran confianza y nos platicamos como que nos conociéramos y quiere probar los tamalitos no los ay me olvida pero es que miren no se como es pero ellos dieron ajá nosotros somos unas personas pero en tamales nosotros somos unas personas que la verdad rapidito caracterizamos o sea actual ustedes son salvadoreñas interactuamos ajá si rapidito nos dijeron ustedes son salvadoreñas por su habladito y nosotros rapidito este agarramos confianza agarramos confianza con las personas porque la verdad es que nosotros nosotros así somos a todo dar aventados no somos nada de creídos si ustedes nos hablan nos hablamos y lo bonito que tuvimos un bonito convivio así que saluditos para las tres hermanitas hasta chela porque eran de chela así que saluditos y bendiciones para toda la gente de chela y para todos chafines y su tamal y su comida pues la comida estuvo súper rica porque estuvimos probando los tamalitos algún día vamos a venir también específicamente a comer las tortillitas delgaditas los tamales el pato asado porque dicen aquí bastante comen el pato los tamalitos con cerdo ahí sí variedad pero muy pronto creo que vamos a volver a regresar pero vamos a ir más 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 cerca no tan cerca aquí andamos en la mera capital explorando aquí andamos en la mera ciudad de Guatemala porque aquí se nos concedió la capital se nos concedió y bueno yo aún no me la creo es primera vez que visitamos la verdad yo he quedado fascinada 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 muy emocionada porque pudimos a ver también los animalitos que nunca habíamos visto la verdad y la verdad andamos con una compañía que por el que hemos reído corvo ese corvo hemos reído corvo super super reído super me recuerdo entonces pues sí seguimos otro vamos a ver 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 no sé aquí vamos vamos a ir pero nos toca explorar más creo que nos toca que es el último ¿verdad? ¿ah? el de... si es el plazo transforma si nos bajamos no ajá acabamos falta una plaza todavía o sea que todavía no falta aquí para andar en guardia si un buen rato todavía aquí se me gusta aquí se me gusta jajajajaja jajajaja 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 �ana le va a arreglar un auto no sé cuales quieren no ahí tenemos ahi estan los autos una jeep chuladas estos carros 100 4 100 100 15 15 e 6 15